Bueno chicos, ha llegado el fin de semana y ya saben qué significa eso. Es sábado en la noche, no tengo novia, pero sí una botella de gaseosa y mi cinta de música mezclada. Estoy listo. Exacto, vas a ver mi video pregrabado de las noticias del universo DC y les recuerdo que los links para ver todos los adelantos y demás, todo estará en la descripción. Así que comencemos. Empezando con una nota rápida de la animación, después del final de la crisis en las tierras infinitas, James Wan, el director de la película de Aquaman, anunció que está produciendo una miniserie animada de tres episodios de Aquaman que estará ligada al DC Extenders Universe y aquí veremos al Cal en sus primeros días como regente de Atlantis. Y aunque no se ha confirmado al 100%, parece que el propio Drogo, Amber Heed y demás actores regresarán para dar voz a los personajes principales y esta serie animada va a salir en el streaming de DC Universe. Ahora, pasando al tema de la televisión, esta semana empecemos a hablar de los titanes. Primero que nada, se ha confirmado que Barbara Gordon aparecerá en la tercera temporada de la serie, pero no lo hará como Batichica, sino que lo hará en su faceta de oráculo y al parecer podría tomar el mando de la policía después de la muerte del comisionado Gordon. Igualmente se ha confirmado que Lex Luthor aparecerá en la próxima temporada, pero el actor elegido para encarnarlo todavía no ha sido anunciado. En una nota rápida de Netflix también se confirmó que para la próxima temporada de Lucifer habrá un par de episodios musicales especiales, algo que bueno, sinceramente no le veo el caso, pero esperemos salgan bien. Y ahora pasemos a la nota más importante, el CW, esta semana la crisis de las tierras infinitas ha terminado y esta dejó una increíble sorpresa y esta fue el cameo de Ezra Miller que al fin conoce al Flash de Grant Gustin y es gracias a Grant Gustin que decide llamarse Flash. Las implicaciones de esto, bueno, han hecho estallar el internet ya que son bastante grandes, pero lo más importante es que al fin el Arrowverso se conecta con el DC Extenders Universe. De paso también se nos dio un adelanto de la Tierra 2, donde podremos ver a Starger que va a protagonizar su propia serie en unos meses y aparte ella viene acompañada de la Sociedad de la Justicia, pero quiere en el aire la pregunta de qué pasará con Harry y con Jesse Quick. Si me lo preguntan yo no creo que volvamos a verlos, pero bueno, eso lo sabremos con el pasar del tiempo. Aparte de esto también se retomó la Tierra de Linterna Verde de la película del año 2012, ya esta tierra fue renombrada como la Tierra 12 y lo más probable es que ahí se desarrolle la serie de Linterna Verde de HBO. Y siguiendo con este tema del CW, la serie de Flecha Verde y Los Canarios ha liberado una muy buena cantidad de imágenes de las tres mujeres protagonistas. Aún no hay detalles exactos de la trama, pero al parecer las filmaciones van por buen camino y al fin y al cabo nos vamos a enterar de todo el chisme en unos días cuando se estrene el episodio. Sumado a eso llegó una noticia muy curiosa y es que CW ha ordenado una temporada, no un episodio piloto, sino una temporada completa de la serie del Superman de Tyler Ockling, en la cual también se confirma que sus dos hijos que aparecerán tras la crisis o más bien fueron integrados a este universo gracias a la crisis serán parte importante del argumento de la serie. En otro tema, Stargirl ya liberó su primer tráiler donde pudimos ver un poco más de esta nueva Tierra 2. Y en un último tema del CW, la actriz Joanna Vanderham ha sido seleccionada para la próxima temporada de Leyendas del Mañana, aunque su personaje exacto aún no es confirmado. Pasando propiamente al tema de HBO, este ya dio los primeros detalles acerca de la serie de Linterna Verde. Ellos dicen que el villano obviamente será siniestro como todos hubiéramos esperado, pero habrá dos linternas verde de la Tierra y lo más llamativo es que se dice que esta serie abarcará muchísimos años, por no decir décadas, así que al parecer la historia sí será muy interesante. Y en una noticia que no sé qué tan mala o buena pueda ser, HBO dijo que Linderdorf no quiso volver para una segunda temporada de Watchmen, así que cualquier posibilidad de que esa historia continúe ha quedado completamente zanjada. Y ahora vayamos al tema del cine y empecemos con el tema de Shazam. En estos días el propio Asher Anger quien interpreta a Billy Batson, la forma humana y juvenil del superhéroe Shazam, ha dicho que el estreno de Shazam 2 sigue fijo para febrero del año 2022 y que las filmaciones van a empezar muy pronto, quizás antes de la primavera. Esto tiene un lado curioso y es que dado el tiempo que falta para el estreno, empezar las filmaciones en estos momentos significaría que quizás se van a grabar escenas para la película de Black Adam, o quizás los rumores anteriores eran ciertos y dice si va a grabar la mayor parte de Shazam 3 junto con Shazam 2. Pero bueno, pasando a una nota curiosa, el actor George Harnett, conocido por trabajos como la película de La Dalia Negra, ha dicho que de hecho Warner le ofreció ser Superman en la película de Superman Flyby a principios del milenio, pero que él rechazó el papel y él también dijo que se le invitó a una audición para ser Batman, pero de nuevo la rechazó. El actor dice que si bien no odia a los superhéroes, no quiere participar en un proyecto de este tipo, ya que le parece algo demasiado cansado. Y bueno, en una nota rápida que le pone sal a las heridas, poco después del final de la crisis, Zack Snyder publicó una foto más de su versión de Justice League, donde podemos ver a Darkseid todavía como Uxas, que sería el principal enemigo a vencer por el ejército de humanos Amazonas y Atlantes en la batalla de hace miles de años. Y ahora pasando a las notas de las aves de presa y del Suicide Squad, Megan, Trist, Talon y Normani liberaron un videoclip para apoyar la película de Harley Quinn y sus amigas. No me parece nada llamativo, pero bueno, si les interesa véanlo por su cuenta. Y pasando a una nota que sí es importante, las expectativas de las aves de presa, bueno, están medianamente bajas, ya que se esperan solo unos 50 millones en Estados Unidos el primer fin de semana de su estreno, y 75 en todo el mundo ese fin de semana. Quizás esto pueda sonar mal, pero recordemos que ya con regrabaciones la película de Harley Quinn solo costó 85 millones, más o menos lo que costó Shazam, y además hay que recordar la película de Harley Quinn será clasificación R, así que estará llegando a un público mucho más limitado. Así que estas expectativas, si bien no son asombrosas, son bastante buenas para ganar dinero, considerando lo que esta película implica. Y bueno, en una nota rápida, el ex luchador y ahora actor John Cena, ha dicho que ya leyó todo el guión de Suicide Squad, y ya casi acaba todas sus escenas, y piensa que esta será la mejor película de James Gunn hasta el momento, y que de hecho es mucho mucho mejor que la película pasada del Escuadrón Suicida. Y ahora pasando al tema de Flash, pero en el cine, Mark Cunningham, un productor importante de CW, ha confirmado que sí, los planes para la película de Flash se centran en un verdadero Flashpoint, que cambie bastante el universo del cine, y no sea solo una adaptación de nombre como hicieron hace algunos años en la televisión. Y él explica que toda esta aparición de Miller fue algo complicado, que se debatió a puerta cerrada durante semanas, pero que es el preludio de algo mucho mucho más grande. Y aparte de eso, se soltó un rumor, y repito, rumor muy poco creíble, de que Jessica Chastain está siendo considerada para ser la Flash reverse en esta película, ya que para diferenciar el cine de la televisión, bueno, no se va a contar con un Flash reverso masculino, sino que la principal villana será mujer, y de hecho una buena amiga y conocida de trabajo del director Andy Muschietti. Esto la verdad yo no lo creo, se me hace el rumor raro de Reddit de la semana, pero por si sí, o por si no, se los menciono. Y ahora pasemos al tema que nunca se acaba, el tema de Batman. Primero que nada, las filmaciones de la película de Battingsson siguen adelante, y los insiders han logrado filtrar un supuesto calendario de filmaciones, hecho por Reeves, y al parecer en febrero próximo, se van a grabar varias escenas del Batimóvil en la ciudad de Glasslow. Esto es importante, ya que será casi imposible esconder el Batimóvil, así que lo más probable es que antes que esas escenas se filmen, Matt Reeves libere la primera imagen oficial del traje de Battingsson, junto a la imagen oficial del Batimóvil que veremos en esta película. Por su parte, la actriz Zoe Kravitz, a quien pueden ver en esta innecesariamente sexy foto de archivo, ha hablado levemente de su personaje de Gatubela, diciendo que será un personaje muy activo y tendrá muchas escenas de acción, y ella quiere decir algo muy importante, The Batman será una película muy profunda y humana, que tocará muchos puntos de la psicología del personaje, y no se centrará tanto en la acción. Y bueno, en una última noticia de Batman en solitario, la actriz Karen Gilan, a quien pueden ver en esta otra innecesariamente sexy foto de archivo, y que ya ha trabajado en la comunidad con capas, siendo nebula en las películas de los Vengadores, ha afirmado que su película favorita de superhéroes es The Dark Knight, y que le gustaría ser batichica en una película, e incluso dirigir ella misma ese proyecto. Y la verdad, en el papel le queda perfecto. Y ahora para terminar, vayamos al tema de la película del Guasón, que se niega a dejar de dar noticias. Primero que nada, la película del príncipe payaso del crimen, sigue generando éxitos, en días recientes, la película ganó los premios de Mejor Banda Sonora y Mejor Actor, de parte del Sindicato de Actores, y del Sindicato de Críticos de Hollywood. Pero lo más importante, es que el Guasón ha marcado un absoluto récord, en los Oscars teniendo 11 nominaciones, siendo la película basada en cómics, con más nominaciones al Oscar, desplazando a The Dark Knight, que solo tuvo 8 nominaciones. De esta manera, el payaso está siendo nominado, a Mejor Actor, Mejor Película, Mejor Director, Mejor Banda Sonora, Mejor Guión Adaptado, Mejor Fotografía, Mejor Sonido, Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Edición de Sonido, Mejor Montaje, Mejor Peinado y Maquillaje, y por obvios motivos, es casi un hecho, que la de Mejor Actor y Mejor Banda Sonora, ya la tiene en el bolsillo. Y bueno, ya en una última nota inesperada del Joker, se ha anunciado, que esta semana, la película, tendrá un rápido restreno, en cines en Estados Unidos, y quizás, esto pase en algunos otros países, todo como parte, de la campaña, para apoyar al payaso, en la entrega, de los premios Oscars. Y una última nota, Joaquín Fénix, ahora es el primer actor, en ser nominado, a Mejor Actor, para los Oscars, por interpretar, a un personaje de cómics. Si es cierto, que Jack Nicholson, y Hitler, estuvieron en los Oscars, gracias a sus interpretaciones, del Guasón, pero ellos estaban nominados, como Mejores Actores, de Reparto, no como Mejor Actor Principal. Así que, de ganar esa estatuilla, Joaquín Fénix, estaría haciendo historia, por partida doble. Así que, crucemos los dedos. Y bueno, eso fue todo por ahora, díganme que les parecieron, las noticias de la semana, déjenme todas sus opiniones, en la caja de comentarios, y si el video les gustó, den like y compartan. Yo soy Charlie Mustaine, nos vemos en la próxima.